En otras informaciones, el concejal del Distrito de Colombia, Tommy Wells, está proponiendo establecer una multa de 25 a 100 dólares por poseer y fumar marihuana, en un intento por despenalizar pequeñas cantidades de la droga. Wells ha programado una audiencia el día de hoy sobre un proyecto de ley para eliminar las sanciones carcelarias por la posesión de una onza o menos de marihuana. Bajo las actuales leyes del Distrito, la posesión de cualquier cantidad de la marihuana es un delito menor, que conlleva una pena de seis meses de cárcel y una multa de mil dólares.